Es que su primo Ramiro, Ramiro, el primo de... que no su primo, ¿sabes? Que no, es su... es su pareja carnal, ya está, ya lo he dicho. ¡Ay, eso! ¡Jolín, qué susto! Creí que era algo peor. ¿Cómo que a eso? ¿Te parece poco? Depende. ¿Afecta nuestra boda o no? Hombre, no afecta, pero... Bueno, pues ya está, pues no es pa' tanto. Pero ¿cómo? A ver, que yo creo que no nos hemos entendido bien. Mira, Benina, lo que te estoy intentando decir es que Lorenzo, tú Lorenzo, a tú Lorenzo le gustan los hombres. Pero que sí, que ya lo sé. Pero vamos, que si no afecta en nada nuestra boda, pues... pues ya está. ¿Cómo que ya está? ¿Te quedas así tan tranquilo? ¿Tú ya lo sabías? A ver si te crees que he nacido ayer. ¿Desde cuándo? Pues... ¡Qué horror de mujer! Mira, Benigna puede parecerte todo lo horrorosa que quieras, pero recuerda que gracias a ella voy a seguir trabajando. Ya, ya lo sé, ya. Con lo bien que estábamos con Natalia. Sí. Pero no olvides lo más importante, que podemos seguir estando juntos sin levantar sospechas. Pero, ¿cómo no me lo has dicho hasta ahora? Pues, ¿por qué no lo ibas a entender? ¿Cómo no lo voy a entender? Vamos a ver, vamos a ver, pero que Lorenzo te está utilizando. Bueno, nadie es perfecto. Además, que Lorenzo tiene otras muchas cualidades. ¿Qué cualidades? ¿Ni qué ocho cuartos? Pues mira, para empezar, ha hecho que yo deje de ser una mujer que lee las revistas del corazón, para convertirme en su protagonista. Claro, la octava maravilla, ¿no? Y para seguir, a su lado puedo tener todo lo que desee, justo. Desde una boda de ensueño hasta un viaje a Mallorca. Me pinchan en los sangro. ¿De verdad que no te reconozco? O sea, ¿que te vas a vender por la fama y por el dinero? Bueno, mira, ya está bien, ¿eh? Es mi vida, justo. Y no sé tú, pero yo ya estoy harta de pasar penalidades. ¿Pero a qué precio vas a dejar de pasar penalidades? Pues no tan alto, fíjate lo que te digo. ¿Qué? Mira, ya estoy harta de sentir el desprecio de mucha gente que a partir de ahora me va a empezar a mirar desde abajo, ¿eh? ¡Me lo merezco! No sé qué decirte, de verdad que no sé qué decir. Pues mejor no digas nada, justo. Además, luego me quiero pasar por el centro social. Y cogerme los rulos me lleva un rato.